Tenemos primero muchachos los emotes gratuitos, que bueno, dos que ya estaban, es el Aquino WDS de huevadas, de huevones, pues lo he puesto gratuito porque sinceramente quitaba slot de un emote que podría ser mejor, entonces lo puse gratuito, creo que está cool, se usa bastante, es de los más usados en mi canal, creo que les va a gustar bastante, ahora está gratis, lo pueden usar todo el mundo, también junto con el emote de Pog, que no lo usaban mucho y siento que está bonito esta piola, entonces lo he puesto también gratuito, el único requisito es que me sigas, y los nuevos gratuitos son el Me Llega el Pincho de Capicuy, es la versión, la original, la así full HD, quería poner una versión 4K como más remasterizada, pero como que perdía su esencia, ¿sabes? Entonces puse el original, está el Apoco Seakinin, este probablemente va a ir variando porque pues este está de moda ahorita entre comillas, yo creo que de aquí un tiempo cuando pase de moda lo dejen de usar, pues lo sacaré y pondré otro, así que está piola, y el Pero Riendo, que creo que es el que más ilusión me hace a mí y a ustedes también, porque pues no sé, está cool, está gratis, es meme de la comunidad, tipo tenía que estar hace tiempo, no sé por qué lo he puesto recién en realidad, y pues está cool.